Seguro definitivamente porque es una postura de agresión abierta a la nueva línea de mando que se tiene en Ciudad Juárez, definitivamente por parte de las organizaciones criminales. Desconocemos de nuevo qué es lo que en un momento dado dio pie a esa reacción. O sea, se escuchan muchas cosas, se vieron mantas que obviamente son documentos totalmente extraoficiales, pero que de alguna manera dan ciertas ideas y realmente, bueno, pues lo que no queremos nosotros definitivamente es que nuestras autoridades de alguna manera estén coludidas ni con uno ni con otro. Realmente que trabajen en su línea, en su punto y a favor de la sociedad, definitivamente. Con esta acción, ¿ya pudiéramos considerar que Ciudad Juárez ya llegó a su máximo punto crítico o qué lectura nos deja? Nos deja una lectura de mucha preocupación y en este caso, pues sí una expectativa muy alta sobre la reacción que eventualmente va a tener la autoridad, en este caso la Policía Federal Preventiva, en este caso a partir de abril pasado, el responsable de la seguridad en Ciudad Juárez, según quedamos acordados. Entonces una expectativa alta, decía yo, en cuanto a la reacción que van a tener ante una situación como esta, en cuanto a estrategias, en cuanto a forma de enfrentarlo, en cuanto a cambio de sistemas de inteligencia o lo que aplique en un momento dado, es expectativa para nosotros.